La alegría no debe ser privilegio de unos cuantos. La alegría es un derecho, una causa que vale la pena defender. La alegría es que el dinero alcance y la comida no falte para nadie. La alegría es que el acceso a la salud deje de ser un problema. La alegría es vivir en paz, con igualdad, justicia y libertad. Por eso, nuestra batalla más importante será recuperar tu derecho a la alegría. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano